Está súper interesante Que estaría bueno por ahí pasar el link Es un app que vos, por ejemplo Decís, uy, me gustaría hacer Un cover de una banda Entonces, ¿qué haces? Vos lo tenés El mp3, entonces agarrás el mp3 Y lo pones en esa app Y te lo separan tracks Te separan la voz, te separan Las baterías, las guitarras, los teclados Yo puse uno de Dream Theater Unos cuantos de Dream Theater Para escuchar y te hacen los stems Entonces, pero vos decís Pero no puede ser esto, ya llegó la tecnología a eso ¿Es paga o es gratuita? Es gratuita Y si querés podés pagar Tres dólares al mes Y tenés la opción hasta De masterizar, porque trae Varios algoritmos Que hacen de que vos puedas trabajar con el tema De mastering de loops De respetar, de tener los códecs Que se Requieren para subir A las plataformas digitales Por ejemplo Menos 14 Que te pide YouTube Menos 14 Que te pide Spotify Tidal te recibe igual Pero bueno Tidal Free Tiene otros códecs Y bueno Pero es muy interesante Porque si pagás esos 3 dólares Y el que trabaja y produce música O el que está en el tema De comercializar Y promocionar Lo que hace Esto está bueno Además también Para poder Te deja bajar Los stems O sea Y te los podés bajar De tono también O sea Que si vos afinas En otra afinación de guitarra Bajás de tono No, no Es impresionante Entonces te bajás los files Y los subís a Pro Tools O a Logic O al programa Buenísimo Y podés vos Claro Y te baja el click También Separado Ah, espectacular La tengo No, no, no Ahora decime Ahora decime Que te acordás el nombre Ahora quiero el nombre Ahí Luciano Rosica También quiere el nombre Todo el mundo quiere el nombre Entregá el nombre De la aplicación Todo esto está En internet Yo soy un fanático Mi plataforma De predilecciones Es YouTube Porque en YouTube Encontrás todo Se llama Moisés Moisés Así como Moisés Muy bien Ahí lo dejo escrito Moisés La buscan muchachos Y después me cuentan Qué onda Yo la voy a probar ¿Sabes que la muestra rápido? Mirá Ahí la tenés Es esa Ahí te paso Pará Y te paso a pantalla A vos solo Ahí está Moisés Moisés ¿Ves? Te trae una opción Para hacer acá Separación de tracks Sí, separación de tracks Y tenés para mastering Tenés esa opción Donde te da opción De vos acá Ves Te dice A ver si puedo Acercarla más Upload Vos acá subís el track Lo agarrás Y lo tirás ahí arriba O lo buscás Y te dice la opción Que vos quieras Acá tenés todo el MIDI ¿Ves? Por ejemplo Yo acá tengo todo Lo que ves Sí, sí Lo que estuviste Y acá Si querés separar los tracks ¿Ves? Acá hay canciones Que yo hice separaciones De tracks ¿Ves? Te los separa tracks Es impresionante Y tenés la opción Y tenés la opción También de mastering Entonces acá Hice unas canciones Que subí el otro día Están Para el que las vio Estos son Es un EP que hice En el 2020 En videos Que está Javier Barroso Roberto Rodríguez Bueno Mucha gente conocida Esto ya está subido En Spotify Pero bueno Para los que por ahí Quieren saber más Esto lo hice En esta app Para probarla O sea que me dio el codec Para poderlo hacer En formato de Spotify Buenísimo Esa Esa Pero es fija Esa la estoy descargando Mañana Voy mismo Ya para probar algo Te van a volver locos Sin querer Es una primicia Yo me olvidé decirte Mirá Mirá Ves acá En vivo GH Siempre te enterás De lo último De lo último En instrumento Tecnología Todo te enterás Acá En este